Siglo a Siglo fue una presentación de Inverfin Record Electric Chorty Beef Agroveterinaria Ferheim Classic Frigorífico Neuland Electrodomésticos Fama IMAG H Plus Balanceados Estaciones de Servicio ECOP Lacteos Lactolanda Mercotec Música 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto enorme saludarlos en esta nueva edición de Siglo a Siglo aquí por RCC Televisión Hoy un programa muy pero muy importante que tiene que ver con algo esencial sustancial en un estado de derecho donde hay ciudadanos que tienen que estar bien documentados y todo empieza por un inicio que está en esta institución Hoy tenemos un invitado de lujo para hablarnos al respecto del registro civil en la República del Paraguay El doctor Rigoberto Zarza ¿Cómo está doctor? Un gusto saludarte director Pero feliz día y feliz primavera doctor Un gusto agradecido por la invitación Muchas gracias Necesitamos conocer Mucha gente dice bueno me fui a hacer mi cédula pero antes de hacer su cédula de identidad hay un trámite previo que es necesario porque si no no vas a poder hacer tu cédula todo tiene su inicio como ser humano en un estado de derecho que es el certificado de nacido vivo ¿Es así? Así es Pero ¿cuándo surgió esta institución que regula eso? En ese concepto y la definición es fundamental doctor hemos cumplido 144 años El 26 de septiembre de 1880 una institución creada por Caballero Bernardino Caballero en un contexto histórico 10 años después de la combinación de la guerra y la necesidad de consolidar la identidad nacional la nación se construye con identidad los chimbo que le llamamos nosotros los sin rostro, los sin papeles con ellos no construimos la nación y tenemos que construir el puente de acceso para ellos Correcto Con la identidad como instrumento consolidamos ciudadanía y con la ciudadanía fortalecemos la democracia Una primera definición que lo tenemos bien claro en el registro civil La segunda definición que es muy importante porque solemos escuchar mucho la defensa de la soberanía Sí A través de Itaipú, de Yaciretá, de tal cosa pero para nosotros la defensa de la soberanía está centrada en la persona humana Ahí está centrada A través del derecho a la identidad que posiblemente y creemos nosotros es el segundo más importante después de la vida el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental es un derecho constitucional y es un derecho llave que le otorga al chico abrir todas las puertas de los otros derechos si no tiene identidad si no tiene partida de nacimiento como hay tantos sectores vulnerables sin ese documento no pueden acceder a la cobertura de apoyo y protección del Estado Bueno ¿Qué trámites son los... ¿Cuáles son los principales trámites que se hacen en un registro civil? O sea hablamos del certificado de nacido vivo registramos los actos vitales el nacimiento el matrimonio y la defunción Tres eventos principales fundamentales de la vida ahí nacemos y ahí terminamos Algunos no optan por el segundo no formalizan el del medio el del matrimonio Muchos estamos teniendo porque es política institucional facilitar el matrimonio nosotros somos defensores a ultranza de la familia y de la familia con el instrumento del matrimonio yo creo que consolidamos sociedades fuertes sociedades sólidas y en ese sentido facilitamos mucho a través de las bodas comunitarias y también legalizamos las uniones de hecho Correcto El otro día tuvimos 51 El famoso concubinato El otro día tuvimos 51 parejas frente al panteón que se casaron En un acto Y gran parte de uniones de 30, 40 años que vinieron a formalizar Que lo vinieron a formalizar Bueno Es una institución que debe tener presencia en toda la geografía en todo el territorio ¿Puede explicar un poco cómo funciona la institución del registro civil en Paraguay? En materia de cobertura dinámica En materia de cobertura nosotros tenemos una institución central que funciona acá en Asunción con un centro de atención permanente de los 7 días de la semana y tenemos más de 500 oficinas en todo el país Todos los distritos del país tienen una oficina y algunos distritos de mayor población tienen más de una oficina Más de una oficina Así es Tenemos hoy creo que 263 distritos Sí, 263 Así mismo O sea, tienen presencia en cada lugar Presencia en cada distrito y en departamentos que son de mayor población tenemos más de 3, 4 oficinas Ahora siempre escuchamos o por lo menos a mí me tocó en, qué sé yo en la zona por ejemplo de aquí Pilcomayo donde no hay grande población y mucho menos organización Gente que hace de funcionario ad honorem del registro civil ¿Siguen habiendo esos voluntarios esos paraguayos paraguayas que están en una zona y que luego le pasan a ustedes la información ¿Siguen teniendo alguna atribución ellos? Hay que recordar de que antes del 85 cuando pertenecía al Ministerio de Justicia y Trabajo se crearon las oficinas del registro civil con una visión de habilitarle a los jueces de paz de la época y que sean a honorem y hay remanentes en ese sector fundamentalmente en el Chaco grandes patriotas pero patriotas que 15, 19 años están actuando por el registro civil y la mitad indígenas que siguen en la situación de a honorem que es una preocupación nuestra que lo tenemos que validar a través de algún contrato o alguna relación institucional pero es una debilidad institucional que hemos recibido Para eso se requiere presupuesto Se requiere presupuesto Pero ¿cuántas veces estos patriotas en esas zonas hacen que ellos se registren como paraguayos y no pasarían en frente en Argentina Bolivia o Brasil para ser ciudadanos de otro país o sea figurarían como nacieron en otro país siendo que nacieron en Paraguay Ahí tenemos otro enfoque que hemos felizmente blindado la frontera Hemos encontrado los hospitales materno infantil tanto de la parte del Brasil como de la Argentina sin oficina del registro civil y hemos instalado la oficina del registro civil en todos los hospitales materno infantil de la frontera empezando por Pilar Alberti Concepción Pedro Juan Salto del Guairá Ciudad del Este Encarnación tenemos oficinas ya con el sistema de inscripción en línea que implica eso cero papel lo inscribimos directamente estamos eliminando los libros y hemos llegado ahora a esta fecha en 37 hospitales que ya hemos instalado la oficina de los 50 que nos hemos comprometido para el plano operativo de este año o sea esa es una tarea institucional todavía para completar la idea es que ningún niño nacido salga de un hospital sin tener ya su documentación no tiene que salir más y ese es nuestro propósito y en lo posible en la medida en que tengan cobertura presupuestaria tienen que salir con la contraseña de la cédula de identidad de los chicos del hospital una curiosidad cuando ustedes hacen el certificado de nacido vivo le preguntan a papá o a mamá principalmente el nombre ¿verdad? si le preguntamos el nombre le preguntan el nombre ¿ahí hay algún código alguna reglamentación que nombre se puede hacer o no? porque ahora por ejemplo en la última celebración del Fortín Boquerón me encontré con que una criatura de una familia indígena se llamaba Martes por ejemplo Martes habrá nacido digo un Marte y no encontraron un nombre le pusieron un Marte es jocoso pero digo nomás hay cosas que tienen que ver con que bueno leí que por ejemplo en Francia en algún momento dado un padre que era satanista activo quiso ponerle nombre satanás a su hijo y no le permitió el registro civil en esos casos no se permite pero hay un marco dentro del cuerpo hay un marco legal de tal manera que no le afecte su dignidad claro porque ponerle de repente un nombre de esa naturaleza le va a afectar de por vida ahora ¿qué pasa si pasó no te gusta tu nombre vos llegas sufrí el bullying en la escuela en el colegio por el nombre que tenés no voy a decir nombre para no herir ninguna susceptibilidad pero llegas a un punto y uno puede cambiar el nombre puede cambiar por vía judicial vía adeas data o como se llama vía directamente del poder judicial solicitan el juzgado y se cambia el nombre y nosotros recibimos la sentencia y ahí lo inscribimos entonces vía judicial se puede cambiar el nombre de una persona cuando pasó alguna de estas cosas cuando no le gusta o le perjudica le perjudique claro bueno bueno son gajes del oficio ahora en el tema de conseguir el nombre a veces los padres no están decidiendo no háganme más adelante vamos a buscar el nombre y le dejan sin inscripción entonces no se puede inscribir porque necesitamos la declaración de los padres y ahora hemos encarado muy seriamente el tema de la documentación de los pueblos originarios y los pueblos indígenas es vital porque hemos encontrado de que una de las barreras que son un murallón para ello exigirle el certificado de nacido vivo a los pueblos indígenas y me dicen los líderes nosotros doctor no nos vamos al hospital más en la comunidad en la comunidad y ahí no hay certificado de nacido vivo que hicimos inmediatamente por una resolución de la dirección general eliminamos la exigencia del certificado de nacido vivo para los pueblos indígenas y solamente con la declaración de dos testigos ya lo inscribimos directamente ahí hemos construido un puente de acceso al derecho a la identidad bueno eso es muy importante porque tenemos un déficit importante con el tema de la documentación de los pueblos originarios de los indígenas ellos tienen otra dinámica en su nombre y apellido que si usted es zarza su hijo va a ser zarza así es pero ellos de repente cambian totalmente nos siguen la línea de los apellidos ellos ponen un nombre y apellido que a ellos se les ocurre y eso se debe respetar se tiene que respetar hay una cuestión fundamental que los gerentes o los directores de política pública tienen que estar muy bien empapados tenemos 19 etnias 19 culturas culturas y lenguajes diferentes total cada uno con su cultura su lenguaje diferente y hay que respetar la cultura de ellos eso es muy importante no aplicar una medida rajatabla para todos de ninguna manera pero la previa consulta a las comunidades indígenas es una exigencia eso está en la ley y lo tenemos que cumplir tenemos que consultarle a ellos que queremos implementar y bueno y que pasa si por ejemplo el papá se llama Ramón Sosa y es de los pueblos indígenas y dice que mi hijo va a ser Pedro González depende de la declaración de los testigos y si está mamá papá nosotros respetamos la declaración de los testigos en este caso porque con eso salvamos el tema del certificado nacido vivo y lo ponemos en el acta días pasados el director del registro civil que está aquí con nosotros compartió estadísticas que nos asustan es cierto que hay todavía en Paraguay hoy 90 mil personas sin certificado de nacido vivo personas sin identidad después de la pausa vamos a entrar en esos detalles para que nos explique eso según el cotejo con el Instituto Nacional de Estadísticas según el último censo 2022 después de la pausa entramos en ese tema hoy en siglo en siglo a siglo estamos con el doctor Rigoberto zarza él es director del registro civil y hay muchos datos que estamos escuchando compartiendo con ustedes para entender porque parte del estado derecho tiene que ver con esto fundamental para una nación es la identidad doctor cuando alguien fallece muere y no tiene papeles cuesta enterrarlo hasta ese problema tenemos hasta ese problema tiene como la misma manera cuando nace y no tiene identidad es el chimbo que le llamamos nosotros y aparece nuevamente en las comunidades indígenas con un dato sumamente preocupante ellos nos dicen nosotros le enterramos en nuestra comunidad en el patio en el patio en las comunidades y dos nos quieren declarar donde están en el cementerio que a través de eso a veces le tenemos que rastrear pero para nosotros es fundamental para las políticas públicas documentarle a la gente hasta el último momento de la vida porque eso hace a muchos registros imagínense el registro electoral por ejemplo nosotros tenemos que enviarle mensualmente una lista de las defunciones y también tenemos alianza estratégica con el ministerio de salud con una cantidad de instituciones donde se tiene que depurar las listas correspondientes a modo que se puedan hacer planificaciones sólidas ministerio de desarrollo social ministerio de desarrollo bioprocial de copona de copona todo se basa en el documento en la base de datos que tenemos en el registro civil adultos mayores todo depende de que esté cotejado con los datos para eso yo me acuerdo de esos cuadernos esos libros arcaicos pero son históricos yo me imagino lo que es el registro civil o sea digamos el archivo que ustedes tienen es un tesoro pero una cosa es mantener eso cuidar de los bichos pero otra cosa es estamos en una época moderna todo el mundo quiere hacer ya online su trámite cómo está el proceso de modernización del registro civil referente a los libros que mencionaste doctor yo recorrí casi todo el país y revisé los libros el caso de Ñembucú emblemático San Pedro hay libros de 1889 impecables hecho en tinta en pluma de hojas impecables que se mantienen que son el oro cuí de cada población que yo le digo cuiden esta reliquia que se hacía con esa pluma y la tinta impecable caligrafía impecable hemos avanzado mucho en ese proceso del papel ahora ya tenemos casi el 55% aproximadamente digitalizado la base de datos y tiene un equipo cargando cargando permanentemente con ayuda de la justicia electoral también que nos da el recurso humano estamos avanzando pero falta que completemos porque la seguridad de la institución pasa que se digitalice totalmente de tal manera que sea interoperable con otras instituciones llámese identificaciones llámese registro electoral llámese estadística o migraciones nosotros tenemos que lograr que se digitalice y eso es un proceso pendiente que tenemos para falsificar un documento porque tenemos el ámbito del crimen que precisamente recurre a una de las estrategias es manejarse con documentos falsos ¿cómo cuidamos digamos porque todo eso tiene que también tener un origen con un no sé un nacido vivo falso no sé cómo inventan no pueden inventar una nueva cédula o un nuevo pasaporte siempre aparecen casos emblemáticos de intento de falsificación de documentos pero ahí apostamos nosotros doctor por el tema del talento humano institucional tratamos de trabajarle mucho a nuestros funcionarios y una cosa que tenemos que mencionar hemos encontrado una institución en donde el 95% ganaba sueldo mínimo imagínese eso en la frontera 95% en la frontera entonces trabajamos mucho con el talento humano y ahora estamos solicitando una mejoría salarial también en el presupuesto de tal manera de que ese sentido patriótico se instale en la persona en el servidor público y eso es una tarea que lo estamos tomando muy seriamente en la institución ahora en el tema de la modernización que significa también por otro lado el más fácil acceso estamos hablando de que para los nacidos vivos ustedes ya están instalados en los hospitales si criatura que nace en un hospital ya sale con en 37 hospitales ya sale con de los 50 que tenemos previsto para este año hasta 50 hay una brecha de 13 todavía que hay que cubrir así que lo vamos a lograr ok bueno ahí ya se registra todo digamos de forma digital de origen en línea es un sistema de inscripción en línea se inscribe el chico y automáticamente nosotros recepcionamos en nuestra base de datos en la central y le damos al padre la posibilidad que en su celular pueda tener todas las documentaciones usted dijo hace rato una cosa que mucha gente tal vez no entiende 24 7 son los 24 horas los 7 días a la semana son los funcionarios totalmente comprometido porque la criatura no es que decide bueno voy a nacer no puedo nacer porque es feriado o porque es sábado o domingo y no hay funcionarios no 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 el nacimiento se da cuando se da y punto porque pasa lo siguiente y hemos encontrado en algunos hospitales se registran con nosotros y a dos cuadras están identificaciones y salen del hospital y no se van a identificaciones ya se van a festejar el nacimiento entonces tenemos que agarrarle en el hospital eso es fundamental bueno y algunos ya salen con cédula incluso después depende mucho de la cobertura de las oficinas de la policía porque ellos tienen 82 oficinas en el país y nosotros tenemos casi 500 pero lo ideal sería que incluso la criatura se vaya ya con con la contraseña de la cédula claro así debería ser tenemos que correr parejo bueno pero estamos en tiempos en los cuales la modernidad nos exige estar en línea hasta hoy la mayoría por lo menos los de mi generación vamos con la billetera en la billetera están tus documentos antes en cualquier lugar te paraba la policía o en el colectivo o en su vaga su documento y había que mostrar el documento eso sigue siendo obligatorio la aportación del documento ya pueden hacer por medios digitales también si tienen los certificados y ahí es una cuestión de una barrera que tenemos que superar doctor nosotros ¿por qué? nuestra legislación que es la del 87 1987 ni una coma se refiere a la tecnología no existe no existe la tecnología 87 entonces tenemos que actualizar en el congreso la legislación del registro civil de tal manera de instalar la tecnología dentro de su instrumento jurídico porque la transformación institucional del registro civil el 50% de esa transformación pasa por la tecnología y eso es una tarea es una tarea pendiente con los señores parlamentarios todos juntos hay que modernizar esa legislación urgentemente ¿eso es con identificaciones o es con el registro civil que uno tiene su identidad ya en el celular? la identidad electrónica directo entra en el portal de mi TIC registro civil y ve los documentos que quiere y ya accede directamente pero si me para la policía y me dice su documento por favor yo le puedo mostrar acá mi identidad electrónica si tiene identidad electrónica si entra en el registro civil y ya accede directamente ¿eso es sin costo? sin costo ¿es complicado o no? no, no es complicado si ya hizo la identidad electrónica ya se le instruye cómo acceder a eso es fácil pero hay una cuestión otra vez cultural de nuestra época somos reticentes al tema de la tecnología los chicos vuelan la gente joven ya quiere toda tecnología y tenemos que adecuar nuestra legislación de tal manera de abrir las compuertas de acceso a la tecnología a todos los sectores pero fíjense estoy hablando de esto porque tal vez a muchos les llama la atención pero mucha gente inclusive ya no usa tarjeta para pagar su cuenta en el supermercado QR código QR la cuenta bancaria todo es con el celular y ahora hemos avanzado en eso a ver hemos habilitado hace 15 días el pago de los servicios del registro civil a través de tarjeta débito y QR débito entonces todo el uso de la tecnología la tecnología el precio de los pagos por los trámites en el registro civil mínimamente están unificados a nivel nacional 25 mil 25 mil 25 mil el segundo certificado de nacimiento el primero es gratis después la mayoría están en el mismo precio ahora cuando a veces hay problemas porque el archivo de repente una persona dice yo nací en tal lugar en tal fecha pero de repente en el registro civil es otra la fecha a veces hay debate sobre la fecha o el lugar de nacimiento tenemos la posibilidad de contrastar dos libros que tenemos uno está en el distrito en la oficina registral de origen y otro libro está en la oficina central está en la oficina central secoteja y por un sistema de whatsapp que hemos instalado con todos los oficiales a nivel país nosotros en el acto instalamos en la mesa técnica y consultamos y aparecen las informaciones correspondientes que interesante estamos hablando de un mundo en el cual esto es demasiado importante actualizarnos al cruzar la frontera uno también puede con la identidad electrónica en la frontera con nuestro vecino papá y mamá de repente quiere viajar desde formosa y se olvidó de su partida de nacimiento nosotros le enviamos por vía tecnológica las documentaciones y con eso accede hay que tener un mail para eso hay que tener un mail y hay que estar con la identidad electrónica la identidad es clave ahora y vía mi ticket nos está ayudando de sobremanera antiguamente se cambiaba por ejemplo de número de teléfono cada rato de mail de dirección de mail nos mareamos con los códigos y con papeles y con papeles hoy en día todo está simplificado a un clic de distancia tenés que encontrar nomás donde tenés que entrar ahora la inclusión de las personas indocumentadas que es un tema una obsesión por parte de la institución rectora hoy en día eso va a generar un gran impacto social o sea el impacto social que tiene una persona documentada o no documentada es absolutamente diametralmente opuesto una persona con documentación en regla puede ser abordada correctamente por todas las instituciones del estado una persona que no no tenés de dónde agarrarte y ahí estamos atacando este problema de dos direcciones uno lo que ya mencioné oficina del registro civil en todos los hospitales eso tenemos que bajar en el futuro y tenemos que soñar en grande en el Brasil que hemos observado una población de 200 millones de habitantes ellos están a nivel de la USF la unidad de salud familiar con una app registran los personales de blanco ahí tenemos que llegar en el futuro dos hemos instalado un programa muy ambicioso emblemático del registro civil en su fecha aniversario el programa de voluntarios del REC son ciudadanos líderes comunitarios que en forma voluntaria van a ayudar a bajar el subregistro de nacimiento que para nosotros es vital y el subregistro de fallecidos porque estamos con una cuenta pendiente en ese sentido de que posiblemente tenemos un subregistro de nacimiento muy elevado después de la pausa quiero que veamos un poco cómo pueden ayudar por ejemplo los intendentes municipales o los gobernadores seguramente ustedes tienen cruzando la información el dato aproximado dónde en qué departamento en qué distrito están esos indocumentados después del dato de estadística y censo después de la pausa entramos con eso y aquí estamos de regreso esto es siglo a siglo hoy con el director del registro civil el doctor Rigoberto Zarza días pasados usted dio declaraciones de que habrían 90 mil personas habitantes del territorio nacional que están sin documento eso es cierto doctor efectivamente no es un número de fantasía no es de fantasía lo puede confirmar el director del instituto nacional de estadística mi gran amigo caro amigo Iván Ojeda y me comentaba de que 90 mil personas aparecieron en el censo sin documentación a ver un poco si entiendo el nuevo censo dice que Paraguay tiene 6 millones 109 mil habitantes estos 90 mil están dentro de ese número o seríamos 6 millones dentro de ese número dentro de ese número y 90 mil que tenemos con una observación preocupante para todos un asterisco le pregunto a él a Iván la franja de tarea que edad tienen menores de 4 años y ahí tenemos que trasladar nuestra focalización de políticas públicas en el ámbito más sensible de los pueblos indígenas en qué sentido 2,7% aproximadamente de la población son las comunidades indígenas estamos hablando de 144 mil y pico de personas que son de las comunidades indígenas y al ver que no pueden acceder con la exigencia del certificado de nacido vivo gran parte quedaron excluidos de la documentación por eso es fundamental construir ese puente de que eliminemos el certificado de nacido vivo para las comunidades indígenas y posibilitar que se describan estos chicos y que puedan ser asistidos por el Estado para entender bien cuando hablamos del sufragio hablamos de que es un derecho y un deber el ir a votar y bueno siempre se debate si hay que castigar al que no ejerce el derecho o el deber del sufragio porque la idea es que la democracia funciona cuanto más y mejor participación hay ahora cuando hablamos de la identidad de una persona la identidad hace rato usted dijo es un derecho cuasi el segundo derecho después de la vida sería el de la identidad y no es también un deber de los progenitores también es un deber pero hay que resaltar siempre y nosotros hablamos en política pública siempre a nivel registral la figura de la discriminación positiva para los sectores vulnerables es clave que seguridad tenemos nosotros que esos sectores vulnerables incluidos los pueblos indígenas conocen sus derechos entre lo que está escrito en la constitución lo que está escrito en la ley y lo que está en exigencia en el registro civil hay un largo trecho es cuestión de educación porque la democracia pasa por ahí bueno y si la gente ahora nos está mirando doctor y dice y que importa si hay 90 mil que no tienen su registro o su certificado nacido bueno un ejemplo son personas con las cuales usted se va a cruzar pero esa persona por ejemplo no puede tener un celular a su nombre no puede tener una cuenta bancaria no puede ir a la escuela no puede trabajar no puede casi nada y hay una cuestión puntual que tenemos que entrar en un territorio que manejamos muy bien con usted doctor por los años que ya tenemos en la función pública una cosa es la democracia electoral para los mayores de 18 y otra es la democracia de ciudadanía en donde el ciudadano a partir de su nacimiento es sujeto de derechos y todos los menores de 18 años tenemos que darle nosotros identidad para que sean sujetos de derechos y que puedan ser asistidos esa es la democracia de ciudadanía que necesitamos construir sólidamente en Paraguay y eso pasa por el primer punto de la identidad ahora no es también una forma de ser de algunos grupos no solamente humanos sino algunos sectores de la sociedad que quieren vivir en la ilegalidad al margen de la ley de decir bueno no vamos a documentarnos para evadir la justicia para eludir los procesos policiales no sé a veces veo que en la policía cuando hay algún cierre ruta o alguna situación le piden su documento y dicen no tiene no tiene documento declara que es un NN persona anónima no es parte de una estrategia de los grupos del narcotráfico de los grupos no sé que están en contra de un sistema de estado rupturistas de directamente a propósito no identificarse totalmente de acuerdo es parte es parte de un plan posiblemente de ello pero no tenemos que depender de eso para darle identidad a nuestra población nosotros necesitamos pero en ese caso se puede hacer la fuerza no tenemos que ir adelante por eso cambiamos nosotros mucho la matriz también de para nosotros el funcionario público ya no existe el servidor público el funcionario público el que está sentado en su oficina con aire acondicionado con secretario y espera vengan junto a mí nosotros tenemos la política en el registro civil servidores públicos de ir al lugar a buscarle a la gente a decirle acá estamos en esto le podemos ayudar y ahí cambiar la matriz tenemos que trabajar mucho en la matriz en el perfil del servidor público para el siglo XXI bueno en eso por ejemplo poblaciones ribereñas gente que está alejada de una comunidad muchas veces son los que padecen de la falta de documentación comunidades indígenas ribereñas me ha tocado ir con funcionarios del registro civil muy buena gente muy trabajadora y nos encontramos doctor con un problema en una ocasión que bueno habían chicos y habían adultos no documentado solamente el cacique tenía cédula porque todo pasaba por su mano y bueno queríamos documentarlo y pasó un proceso de conversación de diálogo hasta que bueno el anciano un abuelo de más de 100 años no tenía identidad íbamos a empezar a documentarle y bueno teníamos que conseguir testigos él le llamó a dos de sus hijos y fulano y mengano pero como ellos no ellos son una pareja un matrimonio y tenían el mismo apellido y si eran los hijos del mismo señor papá y mamá hermanos y tenían una partida de criaturas y fue muy interesante porque ahí la ley de la niñez y adolescencia 1600 de verdad los abogados del equipo dijeron ante un problema tan complejo el derecho a identidad de los niños prevalece por encima por encima de todo entonces empezaron por abajo no por arriba por el man si ya no empezaron de abajo bueno los chicos quien es su papá y su mamá bueno acá fulano bueno empezaron a poner nombre desde los chicos luego papá y mamá y luego se llegó al abuelo pero desde la niñez se empezó y ahí aparece la figura de los grandes factores de obstáculo que se presenta en la aplicación de la política pública de identidad los servidores públicos tienen que tener la voluntad patriótica de construir puente de acceso a la identidad y prioritariamente para los chicos a quienes tenemos que ofrecer y también los sectores vulnerables de los abuelitos hay abuelos que en muchos sectores están totalmente sin identidad sectores sumamente sensibles y no tienen cobertura y ahí nuestra capacidad tiene que ser construyan puente construyan puente por encima de los muros que aparecen espectacular y estos 90 mil hay alguna meta algún programa específico del registro civil como o sea es como una obsesión para el registro civil llegar a ellos documentarlo es una obsesión 24 horas que tenemos que tenemos que encontrarle y hemos ya implementado un plan operativo con el INDI que está liderando la documentación de las comunidades indígenas y hemos dado instrucciones a todos los oficiales del país de facilitar la documentación en los programas de documentación que dirige al INDI en eso nos movemos cada semana juntos de acuerdo al plan operativo que tienen ellos muy bien una cosa es o sea hablamos de tres momentos en los cuales una persona pasa por el contacto con el registro civil el nacimiento la identidad luego el matrimonio es cierto que hay una alarmante cifra de divorcios de disoluciones conyugales últimamente el año pasado hemos tenido un registro de cuatro mil doscientos treinta y pico de divorcios que hemos registrado más de cuatro mil más de cuatro mil en el año 2023 pero el matrimonio supera ampliamente diez veces más se casan la gente acá o sea todavía en la parte formal tenemos diez veces más casamientos que divorcios mucho más pero en la práctica en el día a día en el día a día también lo superan y ahí es una cuestión muy puntual que siempre estamos resaltando y es una labor ya para los psicólogos para los estudiosos depende mucho de qué generación estamos hablando la motivación para nosotros para el casamiento de los cuarenta cincuenta de cincuenta es muy diferente posiblemente de la gente joven de ahora de veinte o treinta ok instalan ellos el elemento económico como un método condicionante del matrimonio inclusive de los hijos me dicen yo hasta dos puedo tener doctor porque es muy caro me dicen en cambio nuestra condición anteriormente era valores y principios el amor todo construir familia era muy diferente la motivación y eso cambia mucho y eso que se instaló ahora la cultura de probar primero uno o dos años vamos a andar juntos y después vamos a ver cómo funciona si nos casamos eso daña mucho el tema de fortalecimiento de la familia el niño así como tiene derecho a identidad tiene derecho a saber quiénes son sus progenitores por eso es importante también la formalización del matrimonio es fundamental y eso ayuda especialmente por los hijos tendríamos que hacerlo también para darles una sana identidad y un estado de derecho se tiene que consolidar en base a la identidad sólida de una nación no puede existir un estado de derecho sólido sin identidad algunos creían que cuando se aprobó la ley de divorcio en nuestro país que se venía la hecatombe pero no es tan así o sea es formalizar de hecho legalizar algo que a veces de hecho ya existe a veces no logran mantener la unidad en el matrimonio hay gente que repetidamente se divorcia se casa se divorcia se casa muy poco muy poco muy poco todavía algunos aprenden aprenden pero no tenemos muchos registros de eso porque es importante el certificado de defunción o sea el certificado de defunción también es la última instancia digamos en la cual en nuestra vida interviene el registro civil después de la pausa vamos a hablar de eso que pasa cuando una persona no tiene documento ni de estar vivo en términos ganaderos se diría que un saguabra una persona que está en el monte como un animal silvestre hay personas que están en esa condición indocumentados NN y cuando mueren a veces después los parientes quieren enterrarla en un cementerio municipal y le dicen no hay documento no hay catuy cementerio municipal porque no existe en los documentos tiene problemas hasta para ser enterrado después de la pausa hablamos de eso estamos de regreso hoy con el director del registro civil el doctor Rigoberto Sarsa y estamos peleando en todas las instituciones del estado en nuestro país para disminuir la burocracia y para eso todo el uso de la tecnología que estamos mencionando cada vez el personal tiene que hacer más cosas de forma más rápida y si es posible más eficiente y barata así mismo y tenemos un modelo de gestión que felizmente hemos recibido del señor presidente de la república la indicación de aplicar políticas públicas en base a instituciones integradas sin perder su identidad nadie para mejorar el gasto público para optimizar recursos y potenciar talento humano y eso a nosotros nos funciona en qué sentido a través del instrumento de los convenios firmamos convenios con municipios con gobernaciones con instituciones en general inclusive con las iglesias las organizaciones de sociedad civil a los efectos que nos puedan ayudar en esta gran tarea de la identidad en la nación y nos está dando resultados sumamente positivos en ese sentido estamos hablando del desafío 90 mil habitantes de Paraguay no tienen documentos NN desconocidos pero cuando llegan a la edad escolar van a querer ser por ejemplo parte del programa Hambre Cero van a querer necesitan su identidad para eso necesitan su identidad ese es el desafío mayor que tenemos ¿cómo van a ser para trabajar con los intendentes municipales mediante convenios para llegar un primer paso que nos está resultando sobremanera nosotros hemos encontrado 160 y pico de oficinas funcionando en casas particulares 100 escuchen el dato 160 oficinas del registro civil que funciona en casas particulares esos son de los patriotas que no cobran sueldo y hacen la tarea que el Estado no pudo hacer hasta ahora y que recuperaron porque se le cortó el presupuesto en el 15 entonces con sentido patriótico llevaron a sus casas pero están en forma ilegal entonces nosotros estamos posibilitando el traslado en lugares públicos donde todos nos ayudan empezando en la administración pública por ejemplo pueden hacer oficinas en la municipalidad o en la cooperativa de Frickland por ejemplo la cooperativa nos ofreció con toda la infraestructura con personal todo acá está para el registro civil que increíble saltamos hemos superado más de 100 y ahora recuperando espacios físicos en lugares públicos eso para evitar burocracia y para poder dar respuesta a esta gran necesidad que tenemos con la gente entonces si hablamos de documentar a los indocumentados que es podríamos decir la nota más destacada hoy en el sentido de urgencia ¿verdad? porque eso es urgente no hay tiempo que perder es ayer también el tema de formalizar el matrimonio estoy viendo las estadísticas ¿verdad? de lo que significan los matrimonios por año estamos teniendo 9 mil 16 mil casi 17 mil matrimonios 2022 2023 es una cifra interesante interesante que podría mejorar todavía seguramente con los que están sin formalizar su relación puede mejorar y nosotros estamos ayudando mucho con las bodas comunitarias en todos los sectores y un dato boda comunitaria es para ahorrar costos ahorrar costos y trámites burocráticos una sola comida para todo para todo especialmente para la gente más humilde por ejemplo en Pedro Juan Caballero hemos tenido 85 parejas que se casaron de los cuales 25 parejas eran de los paita oiterá de los indígenas que se fueron para casarse y normalizar porque con el certificado de matrimonio le abre puerta a muchos programas que el Estado está ofreciendo bueno hay otros cruces de datos importantes que hay que hacer y acá tenemos la clave porque acá está lo que está documentado que es la mayoría por ejemplo en el año 2023 2024 está en marcha por eso no leo lo de este año 99.937 personas fueron registradas su nacimiento podemos decir cerca de 100.000 niños nacieron en Paraguay el año pasado y cuántos murieron documentados 35.497 o sea el año pasado murieron nacieron 99.000 casi 100.000 y murieron 35.000 y algo personas esto significa que más o menos digamos 3 a 1 3 llegan a vivir 3 nacen y 1 muere es proporción hay que tener en cuenta que la estadística se basa en los registrados en los registrados cuidado con eso porque hay muchos sectores que no registran casos de la comunidad indígena no registran claro hay muchos que ni siquiera tienen la partida de nacimiento mueren ahí se les entierra ahí por eso todavía se habla del bono demográfico nosotros tenemos todavía mucho más niños adolescentes jóvenes pero ahora con las mejores condiciones de vida se van acumulando también los de tercera edad que cada vez tenemos más longevidad más longevidad y más necesidad de que el estado le asista a los adultos mayores entonces pero va a llegar el momento en el cual esto se va a ir equilibrando como en países como Uruguay y es más en Europa ya estamos con un descrecimiento de la población nosotros vamos a llegar posiblemente a eso no sabemos cuántas décadas pero el desafío ahora es mayor doctor porque y hay una cuestión de la obligación de los servidores públicos tenemos que notificarnos de que hubo una pandemia estamos en la post pandemia algunos no tomaron conocimiento nos parece que no no tienen conocimiento y voy a referirme a un tema puntual en la post pandemia la franja de pobreza aumentó se ensanchó la franja de pobreza y necesitamos que los presupuestos en el presupuesto general de la nación los presupuestos que tengan el aspecto social nuestro presupuesto tienen que mirar hacia abajo dejen de mirar hacia arriba lo que hacen los presupuestos que miren hacia abajo porque ahí está el problema fundamental de esa franja de pobreza si queremos asistirle con políticas públicas sólidas si miramos a nuestros vecinos doctor por ejemplo Argentina Brasil como estamos como registro civil o sea hay mucha diferencia en la llegada en la cobertura en la desburocratización en la modernización o estamos en línea más o menos en América Latina estamos muy rezagados nosotros empezando por la ley que es un tema puntual por ahí empieza todo por ahí empieza todo entonces señores senadores y diputados primero hay que actualizar la ley si queremos instalar tecnología de punta si queremos mencionar talento humano calificado tenemos que mejorar la ley de ahí es el cimiento fundamental de la modernización del registro civil y Paraguay está en ese sentido muy rezagado en relación a otros países que están muy avanzados ustedes como institución podrían ayudar a un texto base a un inicio de lo que debe ser una legislación estamos trabajando en borradores a indicación justamente del ministro de justicia el doctor Nicoro Nicora que nos ayuda mucho en eso porque tiene una visión clara de lo que es el registro civil y nos está ayudando mucho en ese sentido bueno eso es clave y vamos a hablar con senadores y diputados para que les ayuden y que esto se discuta lo antes posible lo más rápido posible porque esa es la causa de nuestra traza claro así igual entonces y en el resto de las cosas o sea estamos rezagados comparando con los vecinos países pero la idea es que el mundo globalizado tiene que estar en línea hablar un solo idioma código en materia documental y un tema fundamental que lo tenemos que poner en la mesa los registros civiles de América Latina necesitan ser declarados instituciones de seguridad nacional cierto fundamental y eso pasa por una ley que lo declare de seguridad nacional ante los nuevos fenómenos que están apareciendo el narcotráfico terrorismo y todo imagínense la vulnerabilidad que podamos tener registro civil identificaciones la parte de cancillería tiene que ser declarado de seguridad nacional y eso pasa nuevamente por la legislación moderna que podamos instalar estuvimos hablando hace tiempo atrás con el señor Gaspar aquí Miguel Ángel creo que se llama sobre el tema de la necesidad de una ley de datos para que se cuide esto porque si no es vulnerable a hackeos hoy en día con los hackers que se meten en los dispositivos y generan zozobra en muchos países eso puede pasar acá también si no cuidamos en Centroamérica la mayor parte de las legislaciones ya están declarando de interés en primer lugar de seguridad nacional y también de interés todos los planes que sea del registro civil ahora que importante profundizar y quiero que terminemos el programa con ese énfasis doctor el tema del derecho y el deber a la identidad sin identidad no se construye una nación no existimos recalcando lo que hemos dicho al inicio doctor la nación se construye con identidad con esa identidad construimos ciudadanía para que puedan acceder a sus derechos y obligaciones y así fortalecemos la democracia de ciudadanía tenemos que sacarnos de nuestra mente la democracia electoral es una la democracia de ciudadanía se sustenta en ciudadanos identificados con derechos y obligaciones y que el estado le asista esa es nuestra labor fundamental en el registro civil una persona que no tiene identidad no tiene acceso a la salud no tiene acceso a la educación no tiene acceso a los programas sociales y podemos decir que es una persona que va a estar en desventaja o sea va a arrastrar a la pobreza al abandono a nuestro país daña la gobernabilidad daña la gobernabilidad la gobernabilidad pues la medida en que la demanda no se equilibre con la oferta que podamos dar el estado daña la gobernabilidad ¿de dónde ustedes sacan sus recursos humanos el registro civil son profesionales en derecho ¿qué perfil tienen? el talento humano tenemos que trabajar muy fuertemente porque se dejó muy allá en la tercera cuarta categoría la institución del registro civil y a través de la figura de los comisionados estamos tratando de paliar esa necesidad porque no nos podemos quedar quietos y decir no tengo presupuesto la demanda está ahí en la puerta tenemos que articular mecanismos de innovación en este caso que nos están ayudando muchas instituciones en comisionar talento humano y trabajar con los de la casa también para potenciar el servicio que tenemos en el registro civil me parece muy importante el RUN que es un proyecto muy interesante para el tema del registro único nacional que es para las tierras donde está el registro del ministerio de justicia hoy en día el catastro esta geodesia todo eso para poder titular la tierra que es un bien público pero imagínense lo que hoy hablamos con el doctor Rigo Roberto Sarsa es mucho más importante que la tierra son los habitantes son los paraguayos y paraguayas de esto se trata el patriotismo así que doctor muchas gracias por tu tiempo y nuestro mejor deseo para todo el equipo del registro civil si ustedes logran hacer bien su tarea paraguayas va a estar mucho mejor empeñado en esa labor y más que nunca es el tiempo de los patriotas yo siempre le digo a la gente es el tiempo de los patriotas tenemos que ofrecernos a construir una nación sólida en base a la identidad esa es la labor fundamental del registro civil muchas gracias así estuvo con nosotros el doctor Rigoberto Sarsa director del registro civil en nuestro país muchas gracias por acompañarnos hasta la próxima edición siglo a siglo fue una presentación de Inverfin Record Electric Shorty Beef Agroveterinaria Ferheim Classic Frigorífico Neuland Electrodomésticos Fama IMAG H Plus Balanceados Estaciones de Servicio ECOB Lácteos Lactolanda Mercotec 成田 ECOB Meven , Fab posing Etule Ciud Adiós